Música Bueno, que belleza Ya nos encontramos acá En un lindo y hermoso lunar De pano verde Acá estamos ya listos Para celebrar el cumpleaños Nuestro distinguido Esteban Así es de que Santiago Teletor Euselio Teletor Y Juana I de la Cruz Ya estamos acá con la familia Acá está su madrecita Su suegra Así es de que para que ustedes puedan compartir Y por acá toda la familia Muy contentos Dándole un aplauso fuerte A los cumpleaños Hoy Donde Esteban está cumpliendo años Y que la familia Está contenta Así es de que Que haya fiesta En esta actividad Conjuntos Conjuntos Bueno, don Esteban Así es de que Así es de que don Esteban Está muy feliz Sebastián 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 Así es de que don Sebastián Aquí está muy contento Con su esposa Ya se nos está trabando la lengua Así es de que Vamos a agradecer muchísimo A Santiago A Santiago Teletor A Eusebio Teletor Y su nuera Juana I de la Cruz Así es de que Vamos a empezar Primero Con las florecitas Para su mamá Acá la mamá De Santiago Y de Eusebio Sus flores Y también dice Hola profe Ahora dice Mire Hágame la campaña Llévenle su pastel A don Sebastián Así es de que Que lo muerda Que muerda su pastel Vamos a ver Que muerda su pastel Ay Que le da una mordidita Su pastel Así es Una mordidita Nada más Una mordidita Ahí está Una mordidita Dale su mordidita Ahí está Ahí está Bueno No se limpia No se limpia Déjenlo así Déjenlo así Así es de que Dale un aplauso fuerte Hoy está cumpliendo Está cumpliendo sus Ahí está también Ahí está Ahí estamos Otra mordidita Ahí Ahí estamos también Mira Otra mordidita Acuidamos Ahora Acuidamos 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 Están muy contentos Muy felices Así es de que Están cumpliendo 65 años Están cumpliendo sus 65 años Muy contentos de estar acá Muy alegres Así es de que Vamos a decir Vamos a decir Vamos a decir Ya me echaste Muy bien Esta es la medida Demosle un aplauso Muy bien Muy bien Ahora Santiago Santiago Aquí está tu familia Y por supuesto Vienen más pasteles Viene otro pastel aquí Para celebrar la actividad Yo también ya tengo pastel Otro pastel Vamos a ver Otro pastel Vamos a dejárselos por acá Vamos a dejárselos por acá Para que Lo puedan tener Ahí estamos Y ahora Vamos a hacer la entrega Dice Papa Queremos decirte Que estamos Muy contentos Porque estás cumpliendo Un año más Eso nos llena De felicidad Y de alegría Mi hermano Eusebio Y mi esposa Juana de la Cruz Pues Alegres Porque de alguna manera Compartimos ese momento Así es de que Papa Quiero decirte Que te mandamos A ti El comedor Te mandamos Tu comedor Aquí Esto es tuyo Véngase para acá Véngase para acá Aquí Con su esposa Con su esposa Es un comedor Papa Papa Aquí te mandamos Tu comedor Dice Para que le disfrute La familia Dice Que lo envía Santiago Eusebio Y su nuera Juana Los tres Ahora dice La cama de madera Para su hermana Juliana Teletor ¿Quién es Juliana Teletor? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está enferma Entonces Acá dice Que le mandan Le manda su Cama Lo manda Su hermana Para su hermana Juliana Teletor De parte de Santiago Eusebio Y Juana Ellos están Mandando Su cama Para Juliana Teletor Hola ¿Quién es? Petronila ¿Dónde está Petronila? Petronila Muy bien Venga para acá Petronila No te pone un poco La pastela Eusebio Eusebio Te lo mando con mucho cariño Mamita linda Te quiero Te extraño Me haces falta Pero algún día Yo voy a volver Y entonces Vamos a ser Muy felices Ahí está No le gusta Vamos a volver Y vamos a ser Muy felices Así es de que Te mando muchos abrazos Y besos Mamita linda No sé si vas a decirle algo Muchas gracias Que Dios te Solo eso Estás triste por él Te hace falta Sí Te hace falta Bueno Eusebio Son palabras De tu esposa Que te ama Y te quiere Muy bien Ahora aquí Tenemos al patrón Así es de que Patrón ¿Qué le va a decir A sus hijos Y a su nuera Por su comedor Que le ha enviado Y también a usted Mantleos chévé ¡Mantleos chévé! ¡Mantleos chévé! muy bien y también dice le mando sus microondas a mi mamá y a mi papá dice así es, así es le queremos nuestro aplauso este también dice lo está enviando Santiago Eusebio y Juana primero están enviando estas dos cosas para usted entonces vino su mesa, su comedor vino su microondas y para Petrona vino su licuadora y para Juliana vino su cama ¿dónde está Juliana? ahí está pero está enfermita entonces no se puede vamos a tomar una foto después aquí sigue diciendo sigue diciendo Santiago sigue diciendo Santiago Eusebio y Juana que aquí les mandan las aguas dice les mandan tres pasteles y nosotros le traemos le traemos otro pastel son cuatro pasteles y ahora aquí le manda su mantel para ponerle a su mesa y también le manda su nylon para forrarlo también ahí está y también viene más regalos vienen las almohadas vienen las almohadas también vamos a entregar las almohadas para la cama ahí también muy bien y luego vienen los vasos los platos y todo para poder hacer la actividad y dos bolsas de dulces esto sí pesa dos bolsas de dulces una que está ahí ya para para entregar para la piñata ahí están para para que sea está la piñata vengan aquí donde está la piñata el cumpleañero pues ¿por qué no tomas? ven y ahora dice que aquí le mandan su piñata vaya muy bien vamos a hacerle aplauso ahí ahí está con su esposo gracias van a mandar su piñata y ahora sí pues aquí está mi hijo su hermano y él quiere decir algo mi papá mi papá va a cumplir 65 años de edad le damos gracias a Dios que está cumpliendo entre nosotros aquí mi hijo mi mamá mi papá mi familia muchas gracias gracias a Santiago gracias a Santiago Eusebio y Juana Juana mi cuñada y Eusebio muchas gracias Dios que les bendiga ¿están contentos? sí sí va muy bien están contentos muy bien ahora sí feliz cumpleaños ahora vamos a darle su aplauso ese aplauso para el cumpleañero ahí están dándole su abrazo ahí están ahí están los nietos dándole su abrazo ahí al cumpleañero muy bien ahí viene su hija también quiero saludar a mi papita le regalaron su regalita claro déjale su abrazo no quiero mucho a mi mamá no quiero mucho a mi mamá mi mamita le agradece mucho mi mamita claro bueno esta es una alegría esta es una alegría muy bien los demás pasen por aquí está su papá también claro que sí ahí está dándole su abrazo están alegres pasen a darle su abrazo pasen a darle su abrazo ahí eso es la sencillez de nuestra familia de nuestra gente muy bien no sé si hay alguien más que le va a dar su abrazo y si no pues ahí está ahí hay falta de amigo también vamos a ver también para darle su abrazo ahí empieza qué alegría para ustedes allá muchachos para Santiago para Eusebio y también para y es el amor y es la alegría con que con eso se realiza acá son las costumbres de nuestra gente son las tradiciones de nuestra gente ahí vienen los nietos también ahí vienen los nietos vamos a darle ese abrazo ese regalo qué linda de verdad Santiago Eusebio y también Juana muchas gracias amigo gracias qué lindo qué linda gracias es parte de la de la cultura nuestra así es de que esto lo estamos haciendo muy bien ahora nos vamos entonces a la piñata y acá le hacemos la entrega a Juliana de su camita así es de que Juliana ahí te están enviando ese regalito lo envía Santiago y lo envía Eusebio y también Juana que disfrutes tu cama acá te la entregamos no sé si vas a agradecer yo te voy a dar yo te vendí porque ya se paga una cama y te todo yo te voy a dar gracias a Dios porque tomo que la gente no vengo yo te voy a dar yo te voy a dar muy bien así es de que por acá tenemos al bebé para el bebé ahí está el bebé para que ustedes lo puedan ver allá allá inocente ahora sí nos vamos a la piñata no cuchargas despacito por la mañana como eso me las digo a la piñata 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 a la piñata